Erick Barrondo y su esposa Mirna Ortiz volvieron a destacar en la marcha, luego de ganar la medalla de oro y plata respectivamente en el Encuentro Internacional Katowice 2015 realizado en Polonia. Luego del trago agui dulce que significó su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo, en Pekín, China, Barrondo rivalió su primer lugar en esta prueba en los 10 kilómetros con un tiempo de oficial de 40 minutos y 4 segundos. Mirna Ortiz de Barrondo, esposa del medellista olímpico de Londres, ocupó el segundo lugar en la rama femenina con un tiempo de 44 minutos y 5 segundos y el otro guatemalteco en esta contienda, José Raimundo finalizó en el octavo lugar con 42.34 en tiempo oficial. Bajo las órdenes del entrenador polaco, Podan Wulakowski y el nacional Jury Urias, Barrondo, Ortiz y Raimundo continuarán unos días más en Polonia, posteriormente sostendrán su última prueba ahora en Eslovaquia. Hasta el momento son siete los marchistas que encuentran con marca de acceso para participar en los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 2016, siendo ellos José Raimundo, Jaime Daniel Kiyuch, Luis Sánchez, Mayra Herrera, Maritza Poncio, Mirna Ortiz y Erick Barrondo.